La coordinadora ecológica ante la actual oleada de incendios que sufre Asturias, curiosamente según advierten los ecologistas, una oleada que se inició inmediatamente después de la modificación de la ley de montes que permitía transformar en zona de pastoreo las zonas quemadas, por ello la coordinadora se ha dirigido a los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado, para instarles a rectificar la modificación y que se vuelva a acotar el pastoreo de las zonas afectadas por los incendios. Los ecologistas afirman que desde el momento en que se produjo esa modificación e incluso desde el momento mismo en que se anunció a bombo y platillo a través de los medios de comunicación, se empezó a desatar una oleada de incendios sin precedentes en Asturias. Se calcula que a día de hoy pueden ser ya miles las hectáreas calcinadas en un corto espacio de tiempo. En su momento fueron varias las organizaciones y expertos independientes los que advirtieron en sede parlamentaria sobre las consecuencias desastrosas de la modificación de la ley de montes. Y al daño por los incendios, hay que añadir ahora que las zonas quemadas y no regeneradas pueden ser excluidas de la superficie de pastos para recibir ayudas de la PAC, tal y como informó hace unos días el Fondo Español de Garantía Agraria dependiente de la Unión Europea. Esto supondría la pérdida de una importante fuente de ayudas para las zonas rurales asturianas. Por todo ello, los ecologistas piden a los políticos asturianos que hagan un análisis de la situación actual y rectifiquen la ley de montes.